de la extensión del toque de queda nocturno. Esto tras una reunión que se llevó a cabo entre el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y los alcaldes y alcaldesas de 118 municipios del departamento. Esta medida regirá entre las 0 horas y las 5 de la mañana en los municipios de las subregiones del Oriente, Occidente, Suroeste, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Urabá y Magdalena Medio. Hay que decir también que esta decisión o mejor esta extensión del toque de queda estará desde mañana jueves 11 de febrero hasta el próximo miércoles 17 de febrero. También aplicará el toque de queda en tres municipios del Valle de Aburrá ubicados al norte de esta subregión. Son específicamente los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa. Y a propósito de este último municipio, acabamos de hablar en Noticias Telemedellín con las autoridades de esa localidad, quienes expresaron que se acogen a la medida tomada por la gobernación de Antioquia. El municipio de Barbosa siempre ha sido respetuoso de las decisiones que ha tomado el gobernador de Antioquia y, por supuesto, el área metropolitana. Por tanto, nos acogemos a dichas medidas, medidas que no afectan nuestro comercio, ya que son medidas de las 12 de la noche, donde estos horarios se tenían ya previstos en el tema de que maneja el horario los comerciantes. En los últimos días se ha venido dando una disminución gradual en los casos de COVID-19. Antes estaban reportando por día cerca de 2.000 casos. Y, por ejemplo, hoy el Instituto Nacional de Salud para el Departamento de Antioquia reportó 670 nuevos contagios y 26 muertes. La ocupación de camas de cuidados intensivos está actualmente en el 77,66%, pues de las 1.258 camas de UCI que están disponibles en los diferentes municipios del departamento, actualmente están ocupadas 977 entre pacientes con otras patologías y también sospechosos o confirmados de COVID-19. Es por esta razón que las autoridades en articulación, estamos hablando de la gobernación de Antioquia y la gobernación también de los demás de los municipios del departamento, tienen que tomar estas medidas. Recordemos que otras medidas como el pico y cédula ya no rigen en el departamento en ninguno de los 125 municipios. Las autoridades también han asegurado que incrementarán los patrullajes y los controles, incluso con el apoyo de los drones, para verificar que se esté dando el cumplimiento a las medidas sanitarias impartidas desde la Presidencia de la República y, por supuesto, desde la gobernación de Antioquia. Así que la información que tenemos a esta hora continúen ustedes con más noticias telemedicinas.